Lo primero es descargar el link que deje en la descripción. Tenéis que darle a descargar y aquí crearos una cuenta, nos llevará más de 30 segundos. Ahora le dais a descargar gratis. Aquí ponéis vuestro correo electrónico. No hace falta que sea real. Por ejemplo, reseña ASD, 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 inscribirse, nombre, jose, mola y crear cuenta. Y ya la tenéis. Esperáis los 20 segundos. Y ahora se descargará solo. Lo le dais aquí. Yo lo cancelo porque ya lo tengo. Y bueno, procedemos al tutorial de cómo instalarlo. Hola, amigos. Les voy a enseñar este juego que bueno, parecido al Call of Duty. Y bueno, he grabado un servidor y me gustaría que vosotros también lo probarais. Os dejaré el link en la descripción. Y bueno, lo primero, lo descargan y lo llevan al escritorio. Aquí lo tengo yo. Lo extraen en una carpeta. Que es, mira, extraer en Wolf. Esta, la última, casi. Pauso el video y ahora cuando se termine de extraer, lo continúo. Vale, ya se terminó de extraer. Y bueno. Ahora abrimos el archivo setup. Ahora le damos a instalar. Siguiente. Sí. Siguiente. Y aquí pone el serial que os he dejado en la carpeta de crack. También lo dejaré en la descripción del video para más fácil. Más facilidad. Yo ya lo he copiado. Y bueno, ok. La clara introducida parece válida. Donde lo instalamos. Yo lo voy a instalar en el J. Pa' que no me moleste. Pero vosotros lo dejáis como está. Y le dais siguiente. Siguiente. Y instalar. Esperáis esto. Que tardará, no sé, como mucho. Unos diez minutos. Y bueno, yo lo pauso. Ya se terminó de instalar. Le damos a aceptar. Colocamos los accesos directos. En el escritorio. Y finalizar. Cogemos el que pone no CD, single y multiplayer. Copiamos estos dos archivos. Y los pegamos donde hayamos guardado el juego. Vosotros, de lo normal, lo tendréis en C. Archivos de programa. Y aquí lo tendréis. Tendréis que buscar retunto, castle, wolfenstein. Y pegarlos ahí. Pero yo, en este caso, decidí instalarlo en el disco local J. Porque tengo más espacio. Y yo lo tengo aquí. Vale. Cogemos. Y pegamos aquí los dos archivos. Sí, reemplazamos. Y sí, reemplazamos. Lo hacemos dos veces. Pegar. Sí. Y sí. Se pone súper lento cuando grabo. A ver. Vale, ahora se supone que ya lo tenemos. Vale, ahora enseñaré cómo meterse en un servidor. Bueno. Abrís el icono que pone wolfenstein, jugador. Bueno, multijugador. Y le dais multijugador aquí. Ahora. Esto. Lo ponéis en favoritos. Le dais hasta que ponga favoritos. Y aquí. Saldrá así. Le dais. Y que ponga. Lan, cable y XD. Ahora le dais. Configuración multijugador. Y aquí donde pone wolfplayer. Os ponéis un nombre. Yo le pongo josejogos00 y le doy volver. Multijugador. Y ahora le damos nuevo favorito aquí abajo. Ponemos nombre. Joselandia. Y en la IP ponemos. Joselandia.no.ip.org. Yo igual lo dejo en la descripción. Y le damos ok. Vale. Nos saldrá este servidor. Ya luego pondré más jugadores y tal cuando entren. Pero bueno. Antes he estado jugando con unos amigos y va bastante bien. Bueno. Entramos. Para mostraros un poco como va. Vale. Ahora le deseamos eje o aliados. Yo aconsejo aliados porque no se tiene más ventajas. Vamos aliados. Y nos vemos soldado. Y nos elegimos lo que queremos. Un MP40. Thompson. En fin. Yo siempre me... Bueno. Me suelo elegir el bazooka. Porque estoy bastante bueno con el bazooka. Y empezamos a cerrar. Y bueno. Este es el juego. Hay un montón de armas y... Bueno. La verdad es que sí que... Vale. Para los... Bueno. Os enseñaré un poco como jugar. Aquí. Es donde aparecen los de... Los del equipo de aliados. Y por si no hay nadie. Cuando entres con tus amigos en el servidor. Si a lo mejor solamente te entras con un amigo y sois nuevos. Pues bueno. Subís por estas escaleras. A ver. Todo esto. Son bastante grandes los mapas. Este que he elegido para el servidor es el más sencillo. Vale. Y aquí es donde aparecen los del otro equipo. Hay bastante... Bueno. No sé. Es bastante chulo. Pero bueno. Ya os espero para jugar. A ver. Si ese video tiene... Ha sido un poco de éxito. Y... Os gusta este juego. Venga. Chao. Hasta la próxima.